Vamos a asaltar un restaurante jajajajaja, deme todas las hamburguesas o lo mato. Tome tome pero no me haga nada. Hola papás de Caroline, Caroline asaltó mi restaurante por favor castigalo. Caroline estás castigado, y hoy tienes el día de castigo. Primero dejar que me reticles de cosquillas. Uy 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 no quiero cosquillas. Vámonos a tu cuarto, voy a quitar todo, vas a dormir aquí. Y tu alimentación será de un brocoli al año. Nooo me voy a morir de hambre y de frío. ¡Gracias!